No se confía, no mentira, voy a bajar a Menchito yo Voy a decir Como la tío Mara le contaron que vive aquí con ella ahora Y esta piensa que a mi me va a ganar lo que Menchito ha ganado Y le voy a enseñar que conmigo no se va a jugar Yo le voy a enseñar como se juega Vamos a llegar que voy a visitarla como supuestamente es mi amiga Voy a visitarla Ay esta calor me deja A ver Llego a visitarla Ahí la voy a ignorar No le voy a hablar Como también de la Semara también ahí No es mentira voy a bajar Para la Semara Porque veo a Menchita Venga esta para acá venía para que mandan sus negocios Voy a decir que no Ay también un poco incómoda por aquí Estaba un poco incómoda ahí pero no Ni eso no ven ni que no se ha levantado Le voy a decir a Carmelito que me le ponga aire acondicionado Una cama porque ahí se duerme incómodo ¿Ya hiciste desayuno? Ya no es empleada de nadie para que me estén pidiendo desayuno Ya tendría que tener el desayuno siquiera la Jenny hubieras puesto Vaya ve que ella no es sirvienta de nadie Ella está aquí como mi familiar porque es familia de Carmelo No la tengo como sirvienta Ay la hubiera puesto hay que eso lo de niña bonita la vas a tener Claro que si si Emma Ah no Ve esta arrimada ahí queriendo comer de gratis Disculpa pero arrimada no soy chión Ah no quien es la que se ha venido a poder abrir casa a Emma Arrimada y con desayuno Ah pues bien Te quiero que haber tenido ya el desayuno ya es hora imagínate Jenny Ah bueno yo puedo hacer comida pero para mi si me gustaría pues pero no para nadie más Pues si ves que bonito Pidiendo comida Ahora yo tengo el letrero que dice sirvienta Ay no me importa donde lo tenga Mi amor donde estas? ¿Para el amor que trajo marido? ¿Dónde sea Carmelo? Ah Carmelo ahora ya no es un amigo entonces tu amor Ahorita había que sacar el dinero que se había ganado a la lotterilla Que no se que eso se oye Ay si es cierto si ahora yo iba a traer el dinero Bueno entonces me voy a ir a preparar Voy a esperarlo No creo que hagan mucho No se puedes hacer desayuno o algo Porque voy a salir y voy a dar un carmelito Ay no creo que necesite tanto arregno Disculpa esto es lo bueno de Serlina Y no necesito mucho Si eso veo Ya van a ver que igual va a salir a cambiarse No se va Risa que me de Arreglame Ay ya ya Acá hay un doctor allá adentro ¿Cuál es una de una de una de atrás? Buenas 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 Es que yo no se que hace aquí A buscar a carmelito de mi A buscar a carmelito de mi Que no aquel día Que no aquel día Que no aquel día Con la gritación que tienes Ay mi Dios Mira como les han dicho Tal para cual A dos ofrecidas Disculpa pero Yo voy a buscar a carmelito Ven amiga no me pongan cuidado La verdad Y créanme que con esa mujer nunca va a salir Ay no pues si Porque obvio que no me voy a salir de ustedes Yo soy lo que soy Y no me ando a ir resbalando cualquier hombre Yo soy lo que soy Y no me ando a ir resbalando cualquier hombre Yo soy lo que soy Ay si Ay carmelito Ay desde cuando Que lindo cambio a carmelito Desde ahí ¿Puedes bajarle un poquito? Fíjate que Vaya vez Vaya vez Yo soy en mi defensa Ah Es que me importa pues Si te ofendes. Bájale un poquito Y como Se rompe ¿Qué quiere? Ya poquito Lo que pasa es que el en serio Donde quiera aguanta pues Como la cual De carmelito Ay de carmelito Ay di oh cual Sí Yo no sé la verdad O sea que tanto... Ignórala, vamos. Es hermosa de ignorar, andate ofrecida. Lo hicieron mil veces eso. Pues lamentablemente le vengo a buscarla. Y pues vine a buscarla. La conversación como que era conmigo era como que salieron las segundas ahí. Pero bien. La verdad justamente iba a arreglarme ahorita porque ya va a venir Carmelo. Y yo iba a ponerme así como que un poquito más. Está bueno entonces. Y sale gritándome. ¿Acaso se sirvía? Lo que pasa es que como le digo las bonitas no necesitamos de mucho para... Sí, exacto, exacto. Es que ella no entiende y nunca lo va a entender tampoco. Pues claro. Así es. Pero bien que le vamos a hacer son cosas que de naturaleza uno ya es así o ahí. Ni volviendo a nacer cambian. Otras personitas ahí creo que se de claros puntos. Y ese es el cuarto que ves en el cuarto. Ay, eso fue un ardor porque aquí estaba dormi... Carmelito le había dado aquí ese cuarto a... porque... a la sobrina. Y vino Carmelito y le dijo sacas las cosas y las llevas en el cuarto. Ay, qué carita. Y la mandó a dormir junto con ellas ahí en los cuartos. Ay, con la sobrina. Entonces, y viene bien enojada y le dice... Ay, cómo vas a creer. Le dice que vamos a estar ahí. Tu sobrina va a estar viendo. Obvio. Yo tendría que tener mi privacidad y la Roberta con la chamba. Y si, está malguesada también. Porque... No sé, tú lo vas a dar por amor. Ay, sí. Vamos, venite. Vamos a... Vamos al cuarto. Ay, no. Está bien bonito, la verdad. CARMELO,희� CARMELO begging... CARMELO 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 ¿Por qué? Carmelo ¿por qué? ¡No entra, venga! ¡Como puede que se esconde! ¡Dámenlo! 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 ¡Allá está su cuarto! ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! ¿Por qué hay el dinero? ¡Dámenlo! ¡Allá tiene su cuarto! ¡Dámenlo! ¡Que dejan se le ha descansado! Pero ¿por qué le da el dinero a ella? ¡Déjalo! ¡No, esperate! ¡Déjalo descansar! ¡Nos estamos reclamando a la esposa, ay! ¡No, Carmelito! ¡Es que no tenías que hacer eso! ¡Ustedes son muchos charabitos! ¡Qué barbaridad! ¡Elléjalo! ¡Es que no tenía por qué entregárselo a ella, Carmelito! ¿Tienes para que ella lo usara? ¡No muérese usted, Carmelo! ¡Puérselo! ¡Déjalo, Sio, para que descansen! ¡Está molestándolo! ¿Tienes calor, mamá? ¡Sí! No sé, vi el calor de hoy. Teníamos cansado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ni a pie! Sí, sí, va a pasar la brisa, porque le quita el calor que se trae. ¡Ay, Dios mío! ¡No hay que sentarse! ¡No hay que sentarse! ¡Ahí siente! ¡Ahí siente! ¿No es que? ¡No! ¡Puérate! ¿Qué hizo de darle el dinero a la Noemi? ¿Por qué fue? ¡No! ¡Ay, Ivita! ¡De lo que Carmelo le dé! ¡Pero, ¿sabes qué? Yo allí le di un poquito porque lo demás en el banco, porque no terminaron. ¡Ah, bueno! ¿Él también en la brisa está casetando? ¡Ah! ¡Anda, vino aquí! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Un masajito! ¡Ay, relajalo, relajalo! ¡Sí, relajalo! ¡De puro gusto, relajalo! ¡No! 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 Por eso les digo, cuando yo hable con usted allí, si a usted le van a pagar el dinero, si usted no hay dinero a mí, yo salgo corriendo. Y yo me quedo con alguien. Si te caes con el dinero, pero lo que importa es el dinero. El dinero. Claro, usted sabe que el dinero tiene que ser lo más primordial. Venga mañana y le doy la respuesta. Va. Pero aquí, acuérdate si tú eres una chamba, ¿no? Ajá, pero como lo tengo que decirle a ella, ¿verdad? Porque va a dar un trabajo así, ¿va? Yo convido en la mujer, está bien, porque... Ah, pero acuérdese que dicen que yo convido en ella, porque las dos que están ahí en la calle. Pues eso, pero... Pues deje de mí también, yo necesito la chamba también. Pero dígame que lo va a pensar y que... Lo voy a pensar, lo voy a pensar, va. Ajá, lo voy a pensar y le doy la respuesta. Pues acuérdense que por ahí, no quieren. Sí, como así, todo más. ¿Está bien entonces? Va, pues. Que lo vea bien. Me alegra que hay que ver. No, 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 no. Seguro, no. Pucha, cae. Qué seguro. ¿Cómo le vamos a sacar? Y ahora, pa' sacarlo. ¿Cómo le vamos a sacar, cariño? Hacer, cae. Ya la va, me puchica. ¿Qué pasó, va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, puchica, está bien entonces. Está bueno, va. Sí, pero un poco así decepcionado vengo. ¿Y eso cómo? Pues sí, un 50% estamos de que sí me dé la chamba. Ah, ¿nos le ha dado probabilidades todavía? No, porque creo que ustedes son las mujeres, creo que ustedes se meten ahí. Yo les dije que platicáramos así a solas, ¿verdad? ¿Y no lo dejaron? No lo dejaron. Un matito encima, pero... ¿No tiene chamba ahorita? Ah, ahorita no, pero me dijo que regresara mañana. Ah, que regresara mañana. No, chile. No, todavía le ha dado una chamba. ¿Y eso quiere decir que podemos sacarme? Es decir que Melchito está en la intemperie ahorita. Como maíz tirado en el tucho. ¿Esa pieza la podemos hacer como macas? Sí, a Melchito ya. Sí, a Melchito ya. Pero la conseguí. ¿Qué pasó, Melchito? Ah, sí, así. ¿Dónde está la cosa? Miren, me dijo que... Pues nosotros contentos, nosotros pensamos que ya tenía el trabajo. Me creó usted. ¡Alegre! Nosotros contentos porque pensamos que ya tenía el trabajo. Pues como todos tenemos necesidad, pues. No, pero pues sí, yo por necesidad. Y ahí las mujeres pusieron ahí en... Pero eso es lo que me dijo. Esa mañana, mi amor. Ajá. No tenieron la respuesta. Sí, tiene razón. Pues uno por necesidad, pues. Pues sí, por necesidad, pues. Y es que hay que comprar los animales, pues. Pero acá me la rebuscan, pues. Así es. Quiere decir que usted, pues, por pura necesidad le ha entrado a billete. Sí, cabal. Por pura necesidad del... ...del billete, pues. No, porque... ...por cuidarlo, y él así... No, porque... ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Pues sí! ¡Oiga, pues! Si casi estamos hablando entre los mismos, ¿no? ¡Ah! ¡Chuchica! Usted casi es piñalero, igual que yo, ¿eh? ¡Ay, eso! Al sol, la frase la usamos entre nos, aquí. ¡Ah, pues! Explícame bien, pues, porque yo no lo entiendo. Este... Vamos a hablar ya más en confianza, pues. ¿Usted quiere pisto? Pues pisto. ¡Más, más! ¡Piensa igual que nosotros, tío! ¡Chu! 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 ¿Qué le pasa ahí? Venga, así le hagan, hay que entender. Como que se le devuelven los parásitos, le dan la vincasora. ¿Qué le pasa ahí? Va, y... Mire. Dígame. ¿Por qué le parece si hacemos ahí como... ...como una alianza, pues? ¿Porque usted quiere trabajo, sí o no? No, pues, claro, sí o no. Yo quiero el trabajo. Quiero el trabajo. Quiero el trabajo también. ¿Por qué? ¿Y qué le parece si tiene pistillo adelantado y después tiene el trabajo? Mire, mire, mire. Se oye buenita la idea, sí. Mire. Nosotros le podemos pegar un... ...susto de eso. Eso, así como contratistas o algo así. Este nosotros lo dedicamos, oficio barrio le llamo yo. Nosotros lo dedicamos a... Sí, oficio barrio. Sí, oficio barrio. ¿Dónde llamamos pistillo por ahí? Nosotros andamos en la rebuca, sí. Nosotros le podemos... Andamos como el Martín. Ajá. Rellando. Allí viendo dónde, pues. Como el burrión, pues. Como el burrión, pues. Tenemos en la flor por allá. Mire. Friendo la carne. Nosotros le podemos pegar uno de esos que arralan los micas a Menchito. Un susto. Dejote barrio. Un susto, pero bien puesto. Allá, pues, y le sacamos plata. Allá llega usted después. A ofrecerse. A ofrecerse. Llega a ofrecerse. Servicios, mi hijito. Y ahí caigo yo. Él lo va a hacer cachado. Usted desde hoy va a trabajar para mí. Tiene trabajo. A mí nada. A la limpiada. ¿Qué crees? El guardia de seguridad no es ama de casa. Sí, tampoco. No. ¿Por qué? Es que yo por ratitos soy bobo. No, yo hay que... Bueno, por ratitos como que le da más el ataque. Pero bueno, siempre es. Es que ya como dice usted que los parasitos. Eso es que ya le están hundiendo para el cerebro. Pues sí. Hay trabajo. Oye. Lo va a hacer cachado. Óigame pues. Cree que funciona. Es que hay... Desconfía. No. Es que hay una confianza que... ¡Ay, no! Claro, si ya pues. Si me están diciendo esas cosas. Esta es la pieza faltante. Esta es la pieza faltante. Esta es una pieza. Esta es la pieza faltante.